El gran mundo de Teibat Se encarga de hacer algo malo, y vive sin más, luego de haber cometido un crimen blasfemo contra otra persona. Hablo de una de las criadas de Diluc. Adelinde, la cual, esconde un misterio tan aterrador, que nosotros vivimos en carne propia, el canibalismo. ¡Gracias por ver el video! Una vez llegamos al viñedo, hablamos con estas criadas, ambas son nuevas en el trabajo, pero nos cuentan sobre una habitación la cual ellas no tienen forma de entrar, donde una de ellas, quiso cotillear un poco, debido a sonidos extraños que ella escuchaba, pero fue sorprendida por Adelinde, la cual la alejó de ese lugar, mandándola a su habitación, pero esto no queda ahí, si les vuelves a hablar te contarán algo más. ¡Gracias! Aquí nos cuentan sobre un invitado que había llegado en la noche, el cual en la mañana jamás se lo vio salir, el miedo de la criada es presente, al haber ido a buscar a Adelinde, esta la ignoro mientras regaba las fores, dando una respuesta tétrica. ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso tiene otra personalidad? La cual hace que no recuerde que pasó con el invitado, esto no podía quedarse así, decidí buscarla, para ver que nos decía ella. Una vez finalizado este diálogo, te entregaría unas carnes asadas. ¿Pero, por qué? ¿Para qué guardemos silencio? ¿Para darnos entender que no ha pasado nada malo? ¿O quizás, una amenaza indirecta, donde si abrimos la boca, nos espera un destino similar? Si llegaste a este punto del video te agradezco mucho, y te agradecería más si te suscribes y le das like, estos videos son para su entretenimiento, espero los disfruten y apoyen para sacar más videos sobre videojuegos, cuídense mucho, adiós.